Bueno amigos, aquí seguimos, y tenemos un invitado, que te quiero comentar quién es. Se trata de José de Vega, él está en Dublín y él nos va a contar lo que han padecido los estudiantes venezolanos quienes no han recibido con la regularidad que necesitan el dinero de Cadivi, para poder seguir adelante con sus estudios, con una vida que ellos habían, tú sabes, emprendido en el exterior y el costo que eso genera nos lo pueden pagar a dólar oficial por razones obvias. Y muchos de ellos han tenido que hacer lo que sea para mantenerse en los países a los que han tenido que emigrar. José, cuéntanos tú de cuántos estudiantes se trata y cuál es su historia. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches Carla, buenas noches Carlos. Bueno, primero que nada, muy agradecido de esta oportunidad que tu programa nos da a ustedes y a la bellísima Indira que hizo, Indira Leal, que hizo esto posible. Bueno, fíjate, un saludo a tu audiencia, por supuesto, a todos esos venezolanos, un abrazo caluroso venezolano. Mira, esta situación se viene presentando desde finales del año 2013, donde los estudiantes que estaban acá en Irlanda haciendo sus estudios regulares de idiomas o de cualquier otra cosa empezaron a recibir de manera, digamos, frecuente o como respuesta a sus solicitudes para renovación de manutenciones o simplemente para la tramitación de la primera manutención, empezaron a recibir correos diciendo que su solicitud estaba en revisión, que estaba en revisión, que estaba en revisión o sencillamente no recibiendo un correo. Bueno, más o menos estamos hablando de, yo, en un momento determinado pudimos calcular unos 300 estudiantes, este, que bueno, como tú bien apuntabas hace un poco, este, estar en un país extranjero conlleva consigo, pues, una cantidad de gastos, pues, tú tienes que cubrir tu alimentación, tú tienes que cubrir tu habitación, tú tienes que cubrir con los gastos de los estudios, obviamente, si tú no recibes eso y eso se vuelve algo ya, una rutina que tú recibes como respuesta que tú solicitaste en revisión, pues, obviamente, que llega un momento donde te quedas sin dinero y si te quedas sin dinero, este, pues, la consecuencia lógica inmediata es, este, pues, consigue a gente que durmió en la calle, que durmió en estos lugares de comida rápida, porque están abiertos 24 horas, gente que no tiene que comer y que ha tenido que, digamos, apelar a los más, este, instintos elementales de ir a un automercado y tratar de sustraer alimentos de allí para poder comer, pues, hasta, mira, casos de prostitución se dieron. Y esto es algo que hoy en día, después de ya casi año y pico de transcurrido desde que empezó a presentarse este problema, este, no ha sido solventado. Todavía hay estudiantes, muchos de ellos se retornaron. Nosotros, este, hicimos las gestiones acá de los ministerios de Relaciones Exteriores de Irlanda, este, los ministerios de Educación, el ministerio de Justicia, ante la misma Embajada de Venezuela en Londres, hicimos gestiones para ayudar a estos estudiantes porque, este, es difícil cuando tú ves a un muchacho que viene con un sueño, viene a tratar de cumplir su sueño de estudiar un idioma o de estudiar una carrera, de repente lo ves en la calle a la una y media de la mañana, este, pidiendo dinero o tratando de buscar dónde dormir. Entonces, bueno, a cualquier, a cualquier persona se le arruga el corazón nada más de conseguir, este, a una persona en la calle. Imagínate tú cuando tú como venezolano, ves a otro venezolano, a un joven venezolano, este, durmiendo las calles de, de, de una ciudad, o sea, este, tú sientes, bueno, este, hasta dónde vamos a llegar, o sea, que, que, que más tiene que suceder, o sea, que, que otras cosas más van a, van a suceder, porque ya llega un momento que, que uno no se termina de, de, o uno no deja de sorprenderse. Y, algo que, que de verdad que, que yo digo que es, es difícil de creer, este, y, y eso me, 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 lo, lo tomo de, de las respuestas que yo obtuve de los, de las instituciones acá en Irlanda. Por ejemplo, cuando yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos me dijeron, bueno, pero vayan a su embajada. Nosotros no podemos ayudarnos, porque nosotros ya nuestro, digamos, nuestro presupuesto, que tenemos para ayuda de nuestros ciudadanos afuera, este, lo tenemos, digamos, comprometido. Pero, seguro vayan a su embajada que ellos nos van a ayudar. Pues, obviamente, este, si nosotros acudimos a nuestra embajada de Venezuela, eh, y la respuesta fue que, bueno, eso era un problema de Caribe, como si, Sí, como si eso fuera un ente aparte, ¿no? No tuviera nada. Sí, sí, como, como si fuera, vamos, como Pilato, déjame, lavarme las manos, Mira, es un problema entre tú y Caribe. Y, y mira, yo te puedo decir que, que, que los estudiantes, los padres se han organizado y ha ido a Caribe, y bueno, ahora se fue eso, como quiera que, que se llame ahora, este, y a tratar de conseguir respuestas, y siempre la respuesta era la misma, No, sí, ya va a salir, no, no te preocupes, no, este, en un momento determinado tuvimos algunas luces de que, de que el problema no se iba a solucionar, cuando salió en aquel momento, en el 2013, 2014, no me acuerdo ahora quién era encargado de Caribe, salió diciendo que, eh, se habían paralizado por estafas que se estaban, eh, cometiendo, pero de nuevo, entonces estamos, eh, digamos, condenando, y estamos haciendo pagar pena, sin mostrar pruebas, sin mostrar, este, una acusación, sino sencillamente salir de buenas a primeras, es decir, se están cometiendo estafas, este, y entonces paralizar y dejar y violar de los derechos a, a vivir tranquilo, a poder estudiar, a, a poder comer, ¿no?, con un derecho tan básico, este, a, a, a unas personas sin, sin, sin siquiera darle una explicación, o decirle, mira, dígame. Sí, no, no, perdóname, te interrumpo porque nos quedan dos minutos y no quisiera que termináramos esta conversación sin que, yo sé que la pregunta puede ser un tanto difícil, sin que nos dijera cómo se avizora una posible solución, qué podría pasar aquí, esos muchachos quedaron condenados prácticamente a la mengua allá en Irlanda. Bueno, mira, este, inicialmente, lo que se logró, o bueno, lo que, lo que finalmente el gobierno decidió fue otorgarles como mil euros para que los, 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 aquellos que quisieran se devolvieran, ¿no?, este, pero debo poner la coletilla de que inmediatamente después de que sale esa solución, ellos dicen, bueno, eh, pero vamos a investigarlos cuando lleguen, o sea, es como, es como que, vente acá que aquí te agarran la bajadita, ¿no?, más o menos. O sea, que de plano, ellos siempre tienen la presunción de la sinvergüenzura, ellos piensan que hay una sinvergüenzura, es decir, aquella famosa frase de que cada ladrón juzga por su condición. Me quitaste las palabras de la boca, Carlos, o sea, exactamente, siempre, y bueno, tenemos muchos ejemplos ahorita, este, latentes por allí, eh, eh, tú como que ya naces condenado, juzgado, o, o sencillamente por el hecho de, o de pensar diferente, ya, ya estás condenado, o sea, ya, ya eres, ya eres, ya te ganaste la cárcel, lo que le tienes que ganar es la libertad, como dicen por ahí. ¿Cuántos se han tenido que devolver y cuántos están ahora a punto de, de, de correr, pues, esta misma suerte, ¿no? Eh, mira, eh, de devolverse, lo que pasa es que, bueno, es bastante, fluye bastante la cosa, pero mira, yo te podría decir que por lo menos mil estudiantes se han tenido que devolver, hay otros doscientos que estarán, eh, eh, esperando todavía, con alguna gota esperanza, eh, de poderse quedar y seguir sus estudios, este, ahora, bueno, eso también, bueno, como han hecho muchos otros países, ¿no? Ya, antes el pasaporte venezolano, eh, tenía un poder de entrada en muchos países, hoy cada día es menos, ¿no? El otro día leía que en Panamá y en Aruba nos iban a pedir quinientos dólares para poder entrar. Iban a pedir, no, Jorge, los están pidiendo ya. Bueno, y para salir de aquí hay que pagar ochenta cada uno. Ahorita, en Aruba tiene que pagar cash quinientos dólares para entrar. Bueno, aquí, antes no había ninguna, ningún tipo de requerimiento, este, porque los muchachos llegaban acá y aquí tramitaban su visa incluso de estudiante, güey. Ahora te piden tener por lo menos siete mil dólares en la cuenta y ya venir con el curso contratado desde Venezuela. Cuando a otros, a otros latinoamericanos como Colombia o Ecuador, este, más bien están abriendo las, están abriendo las puertas. Entonces, bueno, ahí cuando uno se pregunta qué estamos nosotros o qué está, qué se está buscando, ¿estamos tratando de que nuestros jóvenes se preparen o estamos tratando de que, de seguir cultivando el atraso en el que tenemos sumergido a todo el país? Sí. Bueno, mira, yo creo que no nos queda otra que está muy pendiente, Carla, ¿no? Sí, Jorge, vamos a estar pendientes. Además, tenemos una amiga en común, tenemos una amiga en común que nos va a estar informando y sabes que a través de ella, pues, cualquier cosa que necesiten, por favor, nos la hacen saber y aquí enseguida la vamos a denunciar. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y, bueno, de nuevo un abrazo a toda esa gente de Venezuela, un abrazo caluroso de venezolanos. ¿Qué horas es allá? ¿Qué horas ahorita? Ahorita son las 1 y 21. Gracias por estar hasta tan tarde despierto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. No te preocupes, muchas gracias de ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Nosotros estamos en hora de pausa. Eso, ya volvemos, pues. Ya venimos. Ay, pero además tiene muchas cosas. Sí, sí, cómo no.